Dientes es uno de los personajes de Quién es la Máscara 2023 para confundir al público y a los investigadores con su carisma y su extravagante traje. ¿Quién es Dientes? ¡Comenzamos! Según su descripción, Dientes nació en la Ciudad de México. Su pasión es la música electrónica y ha asistido a varios festivales. Es perfeccionista con buen sentido del humor y uno de sus defectos es señalar si tu dentadura es natural o si son carillas. Las filtraciones de Quién es la Máscara 2023 señalan que detrás de Dientes estaría el conductor Paul Stanley. Pero los fans de Quién es la Máscara 2023 comentan que Dientes sería un comediante, por lo que entre los nombres que circulan son Ricardo Fastlich y Franco Escamilla. Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmite el programa, ya que todavía falta que los investigadores den sus propuestas sobre quién consideran que está detrás de este personaje que cautivó al público con su Máscara, pues Dientes es uno de los más extraños personajes. Y bien que sí. Y tú, ¿ya sabes quién es Dientes? Bye.